muy buenas chavales hoy os traigo la tarjeta gráfica que me he comprado hace nada en la gtx 960 vale en la streak vale de 4 gb o c bueno esta tarjeta porque ya la gtx 660 la tengo ya un día que se me queda corta según que juegos y tal y esta me la he comprado por precio y calidad pues la he comprado porque no es la mejor es la 960 no es que sea muy popular pero os digo un poquito lo que tiene aquí este con las características de memoria ram 4 gb tiene ancho de datos 128 bits velocidad de memoria de reloj son 7010 luego de procesador tiene frecuencia de procesador tiene 1253 y lo puedes aumentar a 1317 el tipo de interfaz pc impres el número de puerto hdmi 1 cantidad de puertos de wii 1 y cantidad de display sport 3 y luego de esto vale el consumo energético que pone que son de 150 vatios que supongo que serán cuando no le das caña cuando le des caña serán a los 400 pues como estos son las características las de joaquín bueno vamos a abrirlo y vamos a ver que los enseñaré por dentro la tarjeta vamos a ver vamos a ver esto por acá vamos a ver como es por dentro vale Es bien guapo la verdad No es mucho más grande, no sé, pero creo que es igual que la que tengo, la de grande, de tamaño Yo diría que es igual de grande que la GTX 660 de tamaño Como veis lo estoy enseñando aquí Yo creo que es igual de grande Vamos a mirar lo que hay aquí dentro Esto es un conector y dentro tendrá pues discos de instalación y tal Y las versiones que hay Luego si eso pondré, no sé si lo pondré por aquí arriba o una comparación de la que tengo Compararé la 960 con la que tengo, la 660 que es la que tengo instalada ahora Que es la que voy a hacer el cambio Luego también haré alguna comparación con los AMD y la serie 200 Que se compararé con la 280 y AMD y no sé si alguna con la GTX y la 970 Bueno, miraré lo que puedo comparar para que os lleguéis una idea del cambio que he hecho Bueno, bueno, chavales, esta es la tarjeta que tengo Espero que os guste Y voy a empezar a disfrutarla porque ya me quedaba un poquito corto ya con la que tenía ya Con la GTX 660 me quedaba corto Sobre todo con el juego de Rambois 6 Y Daylight y todo este juego ya me quedaba muy corto Y entonces ahora ya a empezar a disfrutar esta Bueno, chavales Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias. Gracias.